Nunca con tu madre que caray, recién a mi pequeño que me quita esta cantera En lugar de alma tu guitarra tocará, tu pana aferrándome tus dedos genial Te grita como loco, tu te dueña tan blanco, de datos que atorrastas y te rompes tu guitarra Agarra tu grito como... y te empiezo la guitarra Tiene un coleguito, una diarrea mental, como se te ocurre a ti querer, no tan rodear Debería ser, como fue, venerar, ya que yo le huite, son los problemas que caerán Toma la cerrada, a que tú se arroga un rolero, ya te compro tu mecho pa que le haces como un perro Ya te compro tu mechal y tu chamarra de cuero, bueno en la cerrada, a que tú se arroga un rolero Tengo una buena banda, siempre para todos los pelos, ya te compro tu lina y tu bota de video Toma la cerrada, a que tú se arroga un rolero ¿Y qué es lo que le pasa a tu padre parejo? No te da la guerra, no le pasa el rolero ¿Y qué es lo que le pasa a tu padre parejo? No te da la guerra, no te da la guerra, no te da la guerra Te da la guerra, no te da la guerra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hay que apoyar a los que apoyan, banda Y estos, ahí se ve la prueba No nada más dicen, aquí estamos con ustedes Esta noche cumpliendo Y vamos a cantar esto que se llama Entrega de amor y dice así ¡Suscríbete al canal! 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 Música Sonriste como siempre, tú me amas a mí y no hay maldad en ti Me siento mucho miedo también Porque al abrir mis ojos tu piel lo pude ver y la maldad en ti Me engañaste tantas veces, no te metiste con tu traición Piel del lobo, cara de ángel, cuerpo de diosa en la mujer Ya no te quiero, ya no te amo, tus besos saben a él Con tus desmadres y borracheras, tus bellezas se terminó Ya no te quiero, ya no te amo, tus besos saben a él Con tus desmadres y borracheras, tus bellezas se terminó Música Música Siento mucho miedo también Porque al abrir mis ojos tu piel lo pude ver y la maldad en ti Me engañaste tantas veces, no te metiste con tu traición Piel del lobo, cara de ángel, cuerpo de diosa en la mujer Ya no te quiero, ya no te amo, tus besos saben a él Con tus desmadres y borracheras, tus bellezas se terminó Ya no te quiero, ya no te amo, tus besos saben a él Con tus desmadres y borracheras, tus bellezas se terminó Con tus desmadres y borracheras, tus bellezas se terminó Música Música Estoy muriendo por tu amor Estoy muriendo por tus besos El cabalgando entre tu cuerpo Mi sope de la razón Y como un tonto adorando Y como un tonto adorando Calmando esta sed de amor Me pedí de la razón Me pedí de pago por los bares Hoy en tu nontista en cuestión de amor Y me hace gritarte rabia El pensar que no estás aquí Soy un cielo a la izquierda en tu vida Fui el tonto de tu colección Tonto, que me he creído en tus palabras, que me he creído en tus besitos, que por ahí ni tú me dabas Tonto, de borracho yo por ti, me he perdido en tus recuerdos, oyendo la justa canción de amor Soy el burro de tu colección, el que estamos con un sed de amor, una copa de divino en tus labios, que se me llama de pasión Tonto, que me he creído en tus palabras, que me he creído en tus besitos, que por ahí ni tú me dabas Tonto, de borracho yo por ti, me he perdido en tus recuerdos, oyendo la justa canción de amor Soy el burro de tu colección, el que estamos con sed de amor, una copa de divino en tus labios, que se me llama de pasión Tonto, de borracho yo por ti, me he perdido en tus palabras, que 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 me he perdido en No sé por qué nos tienen celos muchachas Nos portamos re bien, somos bien fieles No tenemos ojos para ninguna otra mujer Por eso les decimos, si no cambian, por tus celos me voy, mija Todo el amor que siento por ti, mujer Lo estás todo destruyendo muy lentamente Y te estás tú alegrando día con día mi pensamiento Y te estás tú marchitando como las flores de nuestro jardín Son tus malditos celos, una agonía Y te estás tú alejando día con día mi pensamiento Y te estás tú marchitando como las flores de nuestro jardín Por tus celos me voy y me alejo de ti Y te dejo llorando de tristeza Por tus celos me voy y me alejo de ti Y te dejo llorando de tristeza Ay amor, ay amor Son tus celos el veneno en tu alma Ay amor, ay amor Son tus celos el veneno en tu alma Y todo el amor que siento por ti, mujer Y todo el amor que siento por ti, mujer Y todo el amor que siento por ti, mujer Son tus malditos celos, muestras de amor Y te estás tú alejando día con día de pensamiento Y te estás tú marchitando como las flores de nuestro jardín Hay amor, hay amor, son tus cielos, terreno y tu alma Hay amor, hay amor, son tus cielos, terreno y tu alma Por tus cielos me voy y me alejo de ti y te dejo llorando de tristeza Por tus cielos me voy y me alejo de ti y te dejo llorando de tristeza Hay amor, hay amor, son tus cielos, terreno y tu alma Hay amor, hay amor, son tus cielos, terreno y tu alma ¡Gracias! Estoy... Eso me hace... Una copa se desbala lentamente por mis labios. El recuerdo de tu cuerpo me estremece. Esas noches de lujuria, esa boca apetitosa, esas cadeas hermosas me enloquecí. Sé que estoy tomando por ti. Este amor no sólo fue un juego, fue un volcán en erupción, que dentro de tu cuerpo está yo. Aunque tú te manches de aquí y me engañes con otro amor, estas caricias y esos besos siempre a tu mente atormentarán. Silvia... Eres una poesía, un ramo de rosas, un beso candente, eso... Eres amor... Silvia... Eres una tonada, dulce melodía, que día con día yo quiero cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y amor, Silvia Eres una poesía, un ramo de rosas, un beso candente Eso eres amor, Silvia Silvia Eres una tornada, dulce melodía, que día con día yo quiero cantar Y amor, Silvia Sé que estoy tocando por ti En verdad que buena onda que hayan apoyado este rock and roll banda Queremos agradecer otra vez al presidente que nos invitó esta noche aquí con ustedes Al presidente Armando Navarrete López, gracias por invitar y traer el rock mexicano a toda la banda Sigan apoyando estas fiestas banda Vamos a continuar con esto Anda borracho, panche Vamos a cantar primero esto que se llama El Preso Número 10 El Preso Número 10 El Preso Número 10 El Preso Número 10 Y aunque está poco moreno, africano no es Él es un chavo mexicano con la soga por los pies, con la soga por los pies Treinta años a la soga por los pies, con la soga por los pies, con la soga por los pies, con la soga por los pies Que era violín y atracador y que debía unas madridas ya La costa tan importante de blancas y para cabalas, es un ilegal Es un ilegal Abaldónos a toda su familia, dejando a sus madres llorando Una mañana fría, él se largó de un documentado Él ya vendó unos meses rodando, fue todo el condado de los ángeles Hizo todas sus calles y sus barrios, hasta que el hambre lo hizo robar Hay por la calle de Alvarado, a una madre se metió a pincel Baño de brujas con humos ricos, y esa noche la pasó en el avenal La tinta tiene sus puertas abiertas, para cualquier indocumentado Y si la madre puede pagar tu valor, recuídate Si eres ilegal, recuídate, mexicano La tinta tiene sus puertas abiertas, para cualquier indocumentado El norteamericano, un europeo, tampoco es japonés Y antes tampoco moreno, africano no es Él es un chavo mexicano, con la soga por los pies Con la soga por los pies, con la soga por los pies Está llorando, el peso número 10 Y no es por miedo a las rejas, así no por lo injusto que sí, pues Él es un chavo mexicano, con la soga por los pies Y con la soga por los pies, 30 años se le echaron por robarse una bolsa de pan Y imagínense si hubiera robado la comercial Y hasta en la reja, hasta tu bolsa de pan Y aventaron unos cargos más Que era violín y atracador Y que le dio unas ruedas ya En el contacto, en el contacto, en el contacto, en el blanco Y así para grabarla, indocumentando Y así para grabarla, indocumentando Gracias Vamos a cantar una canción de lo nuevo De lo nuevo que va a grabar Sun Sun este año A ver qué le parece a la banda Esto se llama Mi Barrio Y dice así Camino por las calles de mi barrio Que las paredes pintadas están La banqueta se cuenta la banda Treinta año que no se quiere alivianar La bronca sigue siendo de los chavos No se puede nada dar Manejada por las calles de mi barrio Manejada por el vicio Ha pasado mucho mal Para hacer mi barrio A las orillas de la gran ciudad Donde la gente no se asusta de nada de la gente no se asusta de nada ya Pago a la calle a platicar con la banda Tantas locos que me dan ganas de llorar Manejada por las calles de mi barrio Su mirada siempre anda apeteída por los datos Como van a acabar Manejada por las calles de mi barrio Se creen que porque no les compro su vicio No les puedo reclamar Manejada por las calles de mi barrio A las orillas de la gran ciudad Donde la gente no se asusta de nada ya Manejada por las calles de mi barrio Hoy ha pasado una niña Y me miró con amor Pero sus padres creen que tiene el dinero Dicen que no le convengo yo Porque me junto con una banda A mí se te aseguro Haz que es ese cabrón Y porque traigo el pelo largo Dicen que soy un maricón Para hacer mi barrio A las orillas de la gran ciudad Donde la gente no se asusta de nada ya Donde los chavos No se puede nadar Donde tus padres No te dejan Con mi guarda Que la gente no se asusta de nada ya De nada ya La gente no se asusta de nada ya Y la gente no se asusta de nada ya Este gran nuevo que va a grabar Estamos en este año Y ahora más que nos den luz verde en el estudio Para empezar a trabajar Vamos a Lorenzo Quintana Pobre Juan Ándale Pujuj Tienes frío Ahí está la pan Chiquilla linda Vamos a continuar con esto Que se llama Como Donas Agujero Y dice así Nuestro amor no puede ser Más el deseo me quema por dentro Tu sonrisa y tu cuerpo Me hacen soñar y mojarme despierto Tu cuerpo es un poema Donde escrito mis mejores besos Y la nota de mi guitarra Son las carizas que tú me has hecho Y me siento tan feliz Y me siento tan feliz Cada que te entregas a mí Más el deseo me quema por dentro Tu cuerpo tiembla y sonríe Tu corazón tan grita como loco Tu cerebro se alucina Mientras mis ojos te desnudan Y me siento tan grita como loco Y me siento tan feliz Y me siento tan feliz Cada que te entregas a mí Te amo Yo así te amo Chiquilla linda Yo así te amo Y amaré Te amo Aunque tú seas prohibida Aunque tú seas ajena Yo así te amo Y amaré Chiquilla linda Yo así te amo Y amaré Chiquilla linda 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 Y tu cuerpo es un poema De donde escrito mis mejores besos Y la nota de mi guitarra Son las caricias que tú me has hecho Ya mi cuerpo tiemblas y sonríes Mi corazón palpita como loco Tu cerebro se alucina Mientras mis ojos te desnudan Y me siento tan feliz Cada que te entregas a mí Te amo Yo así te amo, chuchillo linda Yo así te amo, te amaré Te amo Aunque tú seas prohibida Aunque tú seas ajena Yo así te amo, chiquilla linda Yo así te amo Te amaré Te amo Y como si fuera un niño En tu prendera juguete Sin cálcula de valor Te amo 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 ¿Qué es lo que le pasa a mi banda? Me preguntaste tú ¿Qué es lo que le pasa a mi banda? Y yo le dije que llora en silencio Porque te ama y te quiere como un loco Y aunque seas una mujer ajena Él te desea y sueña con tus besos Me contestaste tú Y comenzaste Me contestaste tú Reclamando puñal Y me dijiste que no podía ser Este amor que a ti yo te profeso Porque tú eres una mujer prohibida Y que tu cuerpo y tus besos tienen dueño Y comencé a llorar Y me abracé Y lo sentí tan hermoso y perfecto Que al instante me sacie de tus besos Correspondiste con una cachetata Y encendiste esto Más mis sentimientos Que al instante me casas Y lo sentí tan hermoso y perfecto Que con una cachetata Que con una cachetata Y no puede ser Que con una cachetata Y que con una cachetata Y que a ti Ciencias Y que a ti Y que a ti Y que a ti Y nos perdimos, sí Entre mil caricias que han prohibido para ti y para mí Y nos amamos, sí Solo una vez hasta que haya rendido Y ese cuerpo hermoso y perfecto Lo acaricié gritándole yo me aliento Que se prendió como una fuerte explosión En una entrega hermosa de amor Y nos amamos, sí Que sintes y palabras comprometidas Y nos amamos, sí Solo una vez hasta que haya rendido ¡Qué hermoso es tener amor! ¡Qué emoción siente mi corazón! ¡Qué hermoso es tener amor! ¡Qué emoción siente mi corazón! ¡Qué emoción siente mi corazón! ¡Qué emoción siente mi corazón! ¡Que emoción siente mi corazón! Voy a andar en las calles, encontró una tonta muerte, la quemó en tantas veces, que el bebé a fe se quedó. Año del 79, en un barrio del Distrito Federal, con ojos a Lorenzo Quintana y que me llaman de misión en un bar. Era un chambio muy bubado, que no le ponía la droga, de su chamba a su hogar, su destino iba a cambiar. De la noche a la mañana, un vicioso se volvió, nadie nunca supo nada, aunque fue lo que lo cambió. Se juntó con la banda cabinesa, se juntó con la pobre sacolota, se juntó con los panchos y los roques, se juntó con tantas veces y manigas. Se juntó con tantas veces tan cemento, que se dio la cuenta su cerebro, por la calle muriendo como un perro, por la droga y la falta de alimento. Por andar en las calles, encontró una tonta muerte, la quemó en tantas veces, que el bebé a que se quedó. Se juntó con la banda cabinesa, se juntó con la pobre sacolota, se juntó con los panchos y los roques, se juntó con tantas veces y manigas. De tus ojos tantas veces a la droga, de su cerebro, por la calle muriendo como un perro, por la droga y la falta de alimento. Se juntó con la banda cabinesa, se juntó con tantas veces y manigas.